Esto fue ayer alrededor de las 6.30 de la tarde y la verdad es que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son bastante violentas. Una nueva balacera, esto en la comuna de Maipú. En las imágenes se puede apreciar perfectamente cómo dos sujetos se encontraban trabajando a las 6.30 de la tarde al interior de la barbería atendiendo al público de forma normal, cuando de repente desde un vehículo descienden sujetos armados que ingresan a esta barbería a encarar de plano a las personas que se encontraban al interior de este lugar. Luego de eso se produce un grave altercado, se ve en las imágenes incluso como los mismos trabajadores de la barbería se intentan defender, hasta con palos se descoba. Logran que las personas salieran de esta barbería, también los clientes que se encontraban atendiendo entonces en ese momento y luego de eso los trabajadores cierran la puerta principal, la puerta de vidrio, comienza un forcejeo lo que entonces produció que estos jóvenes que se bajaron del vehículo se enojaran sacando una pistola entonces desde sus ropas para así impactar a la puerta de vidrio y poder romperla para volver a ingresar. Se ve también que los dos jóvenes al interior de la barbería intentan resguardarse atrás de un sillón atrás de la puerta donde puedan, pero de igual forma uno de los dos recibió dos impactos de bala en su abdomen esto luego entonces, como ustedes lo ven en las imágenes, bastante violentas la verdad luego de esto fueron trasladados, según lo que se dijo en un principio por varios medios de comunicación hasta el hospital San Juan de Dios. ¿Qué pasó ahí? Viene otro tipo de problemática porque primero, a través de redes sociales se dio a conocer esta noticia pero todo lo que sale ahí lamentablemente no es lo que realmente sucedió lo primero que se dice es que este joven fue trasladado hasta el hospital San Juan de Dios se fue atendido en ese momento, luego de estar entonces de riesgo vital sale de riesgo vital y fue trasladado hasta su vivienda a hacer el reposo cosa que no fue tan así, como dicen los medios de comunicación lo otro que se decía también que todo se trataba por un ajuste de cuentas por meses de arriendo que no habrían pagado pero eso tampoco es así estas personas, los trabajadores están denunciando con nosotros que todo se trataría por una riña, una pelea entre dos dueños de diferentes barberías estos dos trabajadores que salen las imágenes y que lamentablemente uno de ellos resulta herido trabajaban en la barbería de una persona que con un contrato de palabra supuestamente tenían que trabajar un año con él a ellos al encontrarse entonces en malos tratos, mal ambiente laboral deciden cambiarse hacia otra barbería y entonces este sujeto, el primer jefe que tenían fue entonces a buscarlos y lamentablemente esta historia termina con una persona, un extranjero ecuatoriano de 20 años mal herido entonces en su abdomen con dos impactos de bala ellos nos comentan, ¿por qué les digo ellos? porque nosotros precisamente estamos acá en la casa de los dos hermanos hermanos que aparecen en el video, los dos barberos que aparecen en el video quieren denunciar que precisamente no fue la historia como se contó en un principio yo les digo la verdad, donde nosotros nos encontramos ahora está el hermano de Osvaldo el chico de 20 años que fue baleado él fue al hospital, fue a buscar ayuda y que le dijeron desde el hospital, denuncian que estuvo a lo menos cuatro horas esperando por ser atendido y que lo mandaron para la casa con las dos balas todavía en su cuerpo él se encuentra todavía en esta vivienda muy mal herido y para que tengamos mayores antecedentes respecto a esta denuncia estamos con Osvaldo, él es el hermano mayor que también se encontraba en la barbería que lamentablemente en estos momentos es quien está cuidando a su hermano es quien le realiza todas las curaciones luego de que lo que ellos denuncian el hospital se negara entonces a atenderlo de forma rápida Osvaldo, gracias por confiar en nosotros para poder contar tu versión de los hechos y nos puedes comentar primero cómo sucede todo porque los videos son bastante explícitos se ve que llega una persona acompañada de otras con armas en la mano y que finalmente impacta con las balas entonces a tu hermano Hola, buenas tardes Buenas tardes, Pablo Antes que nada quiero aclarar en primer lugar yo y mi hermano no teníamos ni un trato con el señor Pablo y nunca le quedamos debiendo 12 meses de arriendo solamente esa barbería se trabajó cuatro meses ahí y el problema y la riña que era el señor Pablo al ver que nosotros estábamos trabajando en la barbería Montana él quería perjudicarnos y al ver que nosotros no queríamos volver a ese trabajo feo al lado en su casa que tiene un garaje que ahí los muchachos construyeron una barbería él como que nos estaba obligando que volvamos a trabajar para que nosotros le volvamos a pagar el arriendo mes a mes y la cosa no era así porque nosotros no teníamos clientes ahí no teníamos uno no teníamos papeles, cuentas rúas recompra para poder cobrar ahí solamente cobrábamos efectivo pero la mayoría de los clientes no podían pagar efectivo por eso mi hermano decidió volver a La Montana donde él ya trabajaba anteriormente ahí y don Pablo como que no le gustó la idea que él volviera a La Montana y dice te vamos a cagar esto no se queda así nosotros los chilenos somos picados ya vamos a ver, te vamos a cagar y así nos comenzó a amenazar pero nosotros como a mí no me dio miedo porque no entendía los garabatos de aquí yo soy de Ecuador para mí no era insulto no era insulto y y el primero vino con el hijo y le dio un combo a mi hermano yo salí le cerré la puerta para evitar problemas no hice nada Osvaldo tengo los videos incluso los puedo subir Osvaldo ¿me escuchas? sí Osvaldo hola Eduardo por acá gusto saludarte gracias por hablar con el programa a ver mucho gusto queremos entender bien qué fue lo que pasó cómo se dieron las cosas el contexto que tú nos das pero quiero partir por lo que me parece lo más importante la vida de tu hermano tu hermano tiene dos impactos de bala en su cuerpo denuncian que no fue atendido como corresponde en el hospital me gustaría saber cómo está tu hermano yo sé que no no lo vamos a mostrar al aire porque sé que está en una conexión muy compleja y no queremos pasar a hallar su dignidad pero explícame por favor cómo está tu hermano de salud si está bien y qué fue lo que pasó en el hospital por qué nos dicen que no fue atendido no sé no lo atendieron rápido pero yo no estaba ahí yo estaba en la comisaría declarando tú estabas en la comisaría poniendo la denuncia ya Silvana ¿quién dice que no lo atendieron como corresponde? cuéntanos tú por favor mi hermano sí poco pudimos conversar con Santiago quien es el herido que se encuentra ahora al interior de esta casa ya lo que él mencionaba es que una vez que ocurre toda esta balacera efectivamente se traslada hasta el hospital para ser atendido de urgencia estamos hablando de que tiene dos impactos de bala en su abdomen él cuando llega al hospital según lo que él mismo me relata estuvo por lo menos entre tres a cuatro horas esperando ser atendido una vez que lo atienden lo único que hacen es poder controlar la herida que se encontraba en ese momento explícitamente y que que dijeron por parte del hospital es que no podían ayudarlo más que él se iba a quedar lamentablemente con las balas al interior de su cuerpo eso fue lo que yo pude hablar con él en este momento que me dijo que lo mandaron para la casa luego de estar cuatro horas lo otro que llama mucho la atención me dicen ellos son extranjeros que no saben cómo funciona la salud acá pero que lo que sí les llama la atención es que por ejemplo en su país si uno va tan malherido es atendido de forma inmediata luego se preocupan del resto del pago por ejemplo como explicabas tú del papeleo y todo pero acá fue todo lo contrario no los atendieron como debió haber sido el mismo Santiago el joven herido me dijo me mandaron para la casa en este estado habría que ver la versión del hospital y nos dicen que no pueden entregar declaraciones justamente por el derecho del paciente por la privacidad del paciente no pueden decir qué es lo que pasó yo tengo en mis manos aquí el reporte ¿cierto? y el reporte explica lo que ellos dicen que tiene dos impactos de bala al interior de su cuerpo yo no soy médico no tengo idea si es que hay que extraer una bala siempre quizás es más peligroso incluso tratar de sacarla no tengo idea eso se lo explica el doctor al afectado o a quien lo está acompañando cuando a eso iba o sea de repente hay veces que los impactos balísticos Carlos es muy complejo poder sacarlo y finalmente no conllevan un daño a la vida de la persona y los doctores toman una decisión si operar o no operar pero siempre eso se le comunica al paciente no es como que le dicen no podemos hacer nada más por ti andate para la casa con dos impactos de bala ¿no? si es bastante rara la atención médica que recibió porque primero una persona que tiene dos impactos balísticos esperar cerca de cuatro horas para ser atendido ya eso es extraño porque es una situación de emergencia no sabemos o el médico o la persona que está recibiéndolo en el servicio de urgencia no sabe si hay algún órgano vital comprometido y eso obviamente lo tiene que evaluar en primera instancia siempre el médico segundo no sabemos si esos dos proyectiles balísticos pueden estar generando algún tipo de septicemia dentro del cuerpo ¿qué quiere decir eso? que se está infectando porque es un cuerpo extraño al interior del cuerpo humano que va a generar un rechazo por razones obvias es un metal dentro del cuerpo entonces no sabemos y el médico por lo que acaba de leer Edu no hay más información respecto a eso y tercero no sé cuál fue el procedimiento que el médico hizo para establecer que no hay órganos comprometidos y ni siquiera no sé si habrá realizado algún tipo de sutura alguna cosa pero es bastante extraña las condiciones porque con dos impactos balísticos a lo menos tiene que quedar el paciente en observación saber si hay una descompensación si hay pérdida de sangre transfusión etcétera hay miles de procedimientos que se pueden realizar en esas condiciones pero es bastante poco frecuente lo que está pasando y lo que nos estamos enterando en este momento y respecto del contexto como sea la situación corrígeme tú Osvaldo ustedes trabajaban en una barbería otro hermano trabajaba en una barbería tenían un compromiso de estar ahí un tiempo y les salió una oportunidad mejor en otra barbería deciden cambiarse y el dueño de la barbería les dice ¿para dónde van? ustedes se comprometieron un año me pagan el año completo y ahí ustedes dicen no, hagamos hasta que nos quedamos acá y nos vamos claro que no íbamos a trabajar ahí perfecto y el dueño de ese lugar los amenaza y les dice que les va a cobrar el año como sea y es esa persona la que ustedes se indican como responsable de este paso sí que tenemos que pagarle el año porque hizo un contrato verbal con Ronald pero el contrato él nunca hizo conmigo y yo le digo pero yo solo quiero sacar mis herramientas de trabajo y las herramientas de mi hermano ya y el señor dijo no yo no te voy a dejar sacar nada a ti yo hice el contrato con Ronald que venga Ronald perdón ¿quién es Ronald? ¿quién es Ronald? habló con él sacamos las cosas ¿quién es Ronald? el socio de mi hermano el socio de mi hermano perfecto el otro barbero ya pero para entender un poco la balacera es la nueva barbería no es el exterior para entender algo Osvaldo ustedes cuando trabajaban es al lado de la montana una barbería cuando ustedes trabajaban con el caballero que aparentemente los habría atacado según tu versión ustedes le arrendaban ese garage que había adaptado como barbería por eso se habla de un arriendo ¿no? sí solo el arriendo el local del garaje nada más ya ustedes le arrendaban el local a él porque todo lo que está ahí mi hermano construyó ya perfecto ustedes construyeron y lo que les reclama este hombre es efectivamente que se habrían ido antes del año de arriendo que habrían tenido de palabra según él con Ronald había llegado un acuerdo yo le dije señor yo voy a sacar mi silla le dije de barbería porque la necesito ya no voy a estar aquí yo no voy a parar riendo porque no estoy trabajando ya cuando le dice hueón yo a ti no te voy a dejar sacar nada ya y cuando este hombre se entera de que ustedes están trabajando en la barbería cercana en donde se produce esta balacera yo trabajaba tiempo en la barbería mi hermano tu hermano es el que se va mi hermano recién empezó dos semanas hace dos semanas y tú hablas de una agresión previa si él si ¿cuánto fue? mi hermano primero ese mismo día el día de ayer como a la 1 pm el señor le llama a mi hermano para que él vaya a trabajar a la barbería que habla y mi hermana le dice que no porque mi hermano dice que está trabajando en la montana que él está bien ahí y que al lado no le resulta trabajar y él dice pero tú no puedes dejar botado así a mí a mí me pagan el año que el Ronald dijo así yo le digo pero nosotros no tenemos nada que ver si el Ronald hizo contrato con usted de palabra pero de palabra porque nunca firmó ni un papel ni nada Osvaldo y el dueño de este galpón donde ustedes trabajaban ¿es chileno? ¿el que efectuó los disparos? sí el señor Pablo sí es chileno y eso eso fue a la 1 que él va a increpar a tu hermano que tú hablas de una agresión física de golpes y posteriormente alrededor de 3-4 horas después regresa con un arma de fuego sí él con 5 chilenos más que son familiares